hola bienvenidos a mi canal de youtube Sara y sus mascotas un canal donde os aconsejo y os de información sobre todo tipo de mascotas hablar de los dientes del conejo de las enfermedades lo que tiene que comer y lo que no tiene que comer para tener unos dientes sanos y fuertes vale los conejos también tiene otra cosa que mucha gente no sabe tiene labios leporino vale significa que está partido en dos después lo veremos un poquito más cerca vale ellos utilizan mucho los labios para comer no sé si os habéis fijado alguna vez cuando comen que lo tienen muy desarrollado y lo utilizan mucho para comer ahora el tema de los dientes cuántos dientes tiene un conejo la gente se piensa que sólo tienen los cuatro típicos que salen siempre pero no tiene 19 dientes 6 incisivos 6 premolares y 6 molares que no paran de crecerle en cada momento así que hay que darle de comer mucho heno porque el heno o madera que roa madera porque es que si no no paran de crecerle pero no sólo los incisivos sino también los premolares y las muelas y lo peor es que los premolares y las muelas les crecen para los lados entonces al crecerle para los lados se le clavan las encías pueden tener problemas oculares infecciones y es un rollo la verdad porque el animal lo pasa muy mal deja de comer y acaban teniendo alorexia y acaba muy malitos y es muy mal entonces hay que vigilarle mucho los dientes porque si no si le crecen demasiado no sé si lo veis pues si le crecen demasiado los dientes tendréis que llevarlo al veterinario para que se los corten porque si no se le puede clavar en el labio inferior o en el superior según el que lo crezca más que el otro hay que tener muy controlados los dientes de vuestra mascota bueno pues como os comentaba antes los conejos tienen labio leporino que significa que lo tiene partido en dos veis aquí tiene uno y aquí tiene el otro y veis los dientecinos pues ahora lo que íbamos que un conejo saludable vale tenéis que mirar los dientes una vez al mes para ver que va todo bien si no llevarlo al veterinario rápido para que le hagan un chequeo a ver qué es lo que pasa porque a veces también es genética que le crecen los dientes no es por otra cosa si los padres han tenido problemas dentales seguramente las crías también lo tendrán pero como cuando lo compramos no lo sabemos o lo adoptamos pues entonces hay que ir sobre la marcha otra cosa más ni si os ocurra limarle los dientes porque os cargáis al conejo tienes que llevarlo al veterinario en caso de que tengáis que limarle los dientes o cortárselos para que lo hagan ellos con unos aparatos especiales porque es que si no el animalito sufrirán pero mucho vale entonces lo que tienes que hacer para prevenir es darle sobre todo mucho heno mucho heno y una madera que esté vieja o lo que sea para que lo roa o una piedra de estas que venden en la tienda de animales pan duro cosas duras porque eso lo que hace es limarle los dientes entonces por lo tanto previenes ir al veterinario y que tu problema y tu conejo tenga problemas pues bueno y ya para acabar lo que os quiero comentar es que en el próximo voy a subir otro vídeo donde voy a explicar el tema de las uñas cómo cortarle le cortaremos las uñas os enseñaré el corta uñas que tengo para él que es como un tipo que nacita ya lo veréis vale y os enseñaré poco a poco cómo se le corta porque claro tiene unas venitas en la uña y no se le puede cortar así como así hasta el fondo entonces yo os enseñaré todo ese tema vale si os ha gustado este vídeo pues darle ese like y suscribiros y nos vemos pronto